El 12 de octubre se celebra el Día de la Patria, pero sabemos cuánto nos cuesta. Supera el millón de euros. Y ochocientos y pico mil euros. Su presupuesto supera los ochocientos mil euros, aviones aparte. Este año 52 aeronaves han vuelto a surcar el cielo madrileño después de tres años en el garaje. Se sumaron a los más de tres mil militares que desfilaron ante más de mil quinientos invitados. No hubo ni carros de combate ni cazas en señal de austeridad. Sin embargo, una empresa ha facturado más de 260 mil euros, solo por montar las tribunas de las autoridades. No es de primera necesidad, en una palabra. Ese escarto se debería utilizar para otras cosas más importantes. Casas, viviendas sociales. No lo encontramos necesario. Cifras excesivas para unos, correctas para otros. No, 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 a mí me parece barato. Muy barato. Me parece normal, yo no lo veo mal. La tijera también ha llegado al Ministerio de Defensa. En el 2011, la celebración le costó a las arcas del Estado dos millones ochocientos mil euros. Más del doble. Las festas también son necesarias. Si no, Dios mío, ¿en qué país vivimos? Los dirigentes catalanes y vascos han vuelto a ser los grandes ausentes en un día que también llegó a generar polémica por la fecha. La fiesta nacional no se celebra el 6 de diciembre, día de la aprobación de la Constitución, sino el 12 de octubre. ¿Por qué se celebra? Ostri, pues si sea una pregunta aquí. No sé por qué se celebra, la verdad. Ah, pues eso sí que no lo sé. Una pista. ¿Por qué? El patrón de la Guardia Civil. La fiesta de las Fuerzas Armadas. Por la Virgen del Pilar. Es la de los soldados. Miremos al dedo de Colón. Por la hispanidad de Colón. Por el descubrimiento de América. De la nación hispánica. Creo que es el descubrimiento de América, ¿no? De ahí que también nos refiramos a este día como el de la hispanidad.